Hola, voy a aprovechar este ratito, ya que Marcos está dormido, para explicaros un poco lo que ha sido la primera revisión del pediatra. Entonces, primero este es el cuaderno que nos van a dar a todas las madres, en el que se va apuntando toda la evolución del bebé. La primera revisión del pediatra consistía, primero le pesaron, le midieron, le tomaron el contorno craneal, ahora os explico para qué, y lo normal de una revisión médica, le revisaron los ojos, la garganta, la nariz, los oídos, el pecho y la espalda, para que todo estuviese bien. Luego, lo que más me llamó la atención, o lo más importante de esta primera revisión médica, además de que esté bien el niño, es que cuando le miden y le pesan, pues vamos a ver el seguimiento del crecimiento de un bebé. Entonces, en estas primeras hojitas que hay por aquí, en datos de crecimiento, hay unos gráficos que ellos le llaman percentiles. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en el caso de Marcos, esta fue la revisión de los 10 días del pediatra. Entonces, ahí pierde un poquitito de peso el bebé después de nacer, le pesaron, y, por ejemplo, en el peso estaba en un 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 75% de niños con un peso más bajo, 75 niños de cada 100 con un peso más bajo, y 25 con un peso más alto. La altura, pues él es un niño pequeñito, digamos bajito, midió 50 centímetros, y está en un percentil 50. Lo mismo, 50 niños son más altos y 50 niños son más bajitos. Y el perímetro craneal está en un 80%, esto quiere decir que hay 80 niños con la cabeza más pequeñita y solo 20 con la cabeza más grande. O sea, que es un poquito cabezón. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que de ahora en adelante, cada vez que vayamos al médico, lo vamos a medir, a pesar y a medirle el perímetro craneal, y tiene que ir evolucionando, pues, poco a poco en ese mismo percentil. No quiere decir que si el niño mide, está en 50, está muy bajito, sino que es su constitución física. Lo importante es que se mantengan esos parámetros y que vaya creciendo y evolucionando bien. Entonces, pues por ahora Marcos está muy bien, estamos muy contentos, la revisión fue genial, se portó genial. Yo creo que es más los nervios que tenía yo y su padre que él mismo, él estaba muy tranquilo. Y ya está, ya hemos pasado la primera revisión médica. Así que nada, hasta otra. Gracias. 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 Gracias.